Después del humo negro Hay que ser valiente y despertar Mucho, 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 mucho tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace Brutti? ¿Hace mil millones de años? No, no hace tanto Tanto, tanto, tanto tiempo Pero es que tenía que ir a trabajar y se me hacía tarde para mi primer día de trabajo Y por eso me había jugado con el... Pues aquí tiene una multa ¿Hace medio segundo? ¡No, no, no, no! No puedo quedarme aquí Si tú quieres, quédate tú Esta vida no es para mí, yo quiero vivir Con amor, con mi gente abajito del sol Con las olas y el amanecer Como un niño jugando otra vez Sin parar de correr